La Universidad Nacional de Colombia ocupó el puesto 16 en 366 universidades latinoamericanas en el ranking Times Higher Education. La firma británica Times Higher Education, T-H-E, se ha especializado en evaluar universidades de todo el mundo y desde el año 2016 evalúa a las mejores universidades de Latinoamérica. La medición más reciente se publicó el 7 de julio de 2020. El ranking Times Higher Education evalúa a las universidades en cinco áreas, desempeño en enseñanza, investigación, citación, proyección internacional e ingresos de la industria. El puntaje general obtenido por la Universidad Nacional de Colombia aumentó en 4,4 puntos en relación con el obtenido el año anterior. Somos desafío, somos excelencia, somos orgullo UNAL.